Bueno, pues mañana a las 6 de la tarde hay una convocatoria de manifestación en el Luis Vives y después terminaremos en delegación de gobierno volviendo a pedir la dimisión de la delegada porque se ve que en los despachos no asciende al que el momento estudiante de ICE y hay que ser reivindicativos una vez más en la tarde.